Muy buenas tardes Yanis, muy buenas tardes a toda la tele que nos está viendo hasta ahora. Nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja informando y preguntando sobre el suceso del incendio ocurrido en la noche de ayer en el barrio Olaya Rero. Para eso tenemos al Capitán Alexander Díaz que nos contará acerca de esta situación. Con la muy buenas tardes Capitán, cuéntenos acerca de lo que sucedió en esta vivienda. Bueno, buenas tardes. Ayer pasadas las 11 de la noche nos informan en el barrio Uribribe de una vivienda en la cual está saliendo humo. Inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas y personal al sitio. Allí encontramos un incendio incipiente, el cual ocasiona quema de un ventilador, de una mesa, de parte del cielo raso y la parte trasera de una moto boxer que se encontraba allí alojada. Afortunadamente no pasó a mayores. De donde inició este incendio pequeño, este incendio incipiente, se controló rápidamente y completamente la oportunidad de decirle a todas las personas del distrito Barranca Bermeja que debemos tener mucha precaución con el tema de los objetos eléctricos conectados, la sobrecarga, la parte eléctrica. Todo es manera de prevención. Pero este incendio afortunadamente no pasó a mayores. Afortunadamente fue controlado rápidamente por el personal del Cuerpo de Bomberos y los mismos habitantes de esta propiedad. Capitán, hagámosle las recomendaciones a la comunidad para que tenga en cuenta frente a estos incendios que están ocurriendo en la ciudad. Bueno, aquí hay que mirar dos cosas. Esto es un incendio estructural, el cual genera muchas hipótesis. Puede ser una sobrecarga eléctrica, puede ser algún cortocircuito que genere esta misma sobrecarga, puede ser algún tipo de veladora, puede ser alguna acumulación de vapores que estén generando algo que tengan concentrado o guardado. No sin precisar, no sin poder decir, perdón, exactamente qué ocasionó este con acto de incendio el día de ayer, pero sí es manejar mucho el tema de la prevención desde nuestras viviendas, desde nuestros establecimientos comerciales, para así nosotros poder manipular cualquier tipo de incidente mucho más rápidamente. Bueno, Yanit, este fue el informe por parte del Capitán Alexander Díaz. Siga con más información en estudio.